No me necesitan más de un teléfono ¡Ay no pusieron otra vez! ¡Miguelos! ¡Ahora te voy a ir! 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 ¿Cómo vas? Los toropotes ¿Ah? Ratones, las ratas ¿Están grandes? ¿Están pequeños? ¿Están pequeños? ¿Están pequeños? ¿Están pequeños? ¡Ahora te voy a ir! ¡Ahora! Esto es aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Gracias! ¿Cómo te voy a ir? ¡Ah! 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 Yeah, he can't see nothing in here. He ain't got no door. I didn't show him the door. Okay. I got a good look. This is the door. Yeah, you show him the hole like there ain't no door there.